Sí, Tequín está tramando algo. Lo sabía, sí, lo sabía. Tequín está tramando algo, mira. Hasta Ilmi ya lo sospecha. Lo golpeaste, pero no te denunció. Resultó ser muy cuidadoso. No hay que bajar la guardia. ¿Qué vamos a hacer? Él está loco y se cuida bien. Sabe que lo estamos siguiendo. Alguna persona debe saber todos sus secretos. Debe haber alguien en quien confía y a quien le dice todo. ¿Pues alguien de su familia? No. Tiene que ser alguien que no le pide explicaciones. Alguien que solo esté para él. Bueno, entonces te acompaño. Voy a esperar frente a su casa para ver si lo visita algún amigo suyo, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Debo salir. ¿Tienes prisa? No, pero si alguien me llegara a seguir, se alejaría de aquí. No necesito estar todo el tiempo contigo. Ali, ¿te enteraste de algo que pudiera ocasionarnos problemas? Tú no te preocupes. Las amenazas que haces contra mí te garantizan toda mi ayuda. Lo último que quiero es estar en prisión. Te veré después. Ali. Espera. Eres el único amigo que tengo ahora. Pero hay límites que no debes cruzar. Y tú los cruzaste involuntariamente. Y ahora estamos ambos en esto. Debes olvidar lo que sabes. Y no te entrometas más en esto. Así no habrá ningún problema que afecte nuestra larga y duradera amistad. ¿Selma? ¿Qué te sucedió? ¿Y eso? Ah, esto. Peleo en el poco tiempo que me queda libre. Pero pasa. Gracias. Quise venir a verte. Muy bien. Ah, tú eres Ali, ¿verdad? Sí, Ali. Mucho gusto. Igualmente. Ah, no quiero interrumpirlos. Veo que están ocupados. ¿Puedo regresar después si quieres? Ya llené tu copa. Eh, ya estaba por irme. Ay, quédate. No te vayas. Podemos conversar todos. Ustedes dos son muy buenos amigos, ¿no es cierto? Ah, sí, así es. Y cuéntame cuántos años has pertenecido al extraño mundo de este hombre. Bueno, no tenía ganas antes de conocer a Tequín, pero ahora sí tengo demasiadas. ¿Y por qué no me cuentas alguno de sus secretos? Siempre hablan maravillas de él y me aburre. ¿Te aburres? Sí, eso dije. Lárguese, señor. No me interesa ninguno de los asuntos de Tequín. Solamente van a ser cinco minutos. Llamaré a la policía. Hágase a un lado. ¿Qué está diciendo? Oiga, ¿está loco? ¿Qué demonios hace? Ya lárguese o tendré que matarlo. Cálmese. No vine aquí para hacerle daño. Calma. Suelte ese cuchillo. Ahora dígame qué es lo que quiere. Claro, se lo diré. Tequín. Estoy seguro de que algo le dijo. Dígame todo lo que sabe. Tequín no ha venido a esta casa. Rompió mi puerta en vano. ¿Cuándo lo vio por última vez? No lo sé. Quizás hace dos meses. No llevo un registro de eso. Él había terminado con Gonul, pero regresó con ella. ¿Cómo puedo saber eso? No viene aquí a hablarme de sus otras relaciones. Mire, quizá le hizo daño a Gonul porque ella desapareció. Usted vino al lugar equivocado. Tequín tampoco sabe nada. La buscó, pero se dio por vencido. ¿Y qué cree ahora? Tequín está al lado de otra mujer. ¿Y eso cómo lo sabe? ¿No dijo que él no viene desde hace varios meses? Oiga, ya basta. No lo he visto. Váyase ya. Déjeme en paz. Y no regrese jamás. ¿Cómo un demonio? ¿Qué sucede? Bravo, Tequín. Creo que al fin estás contra las cuerdas. Veo que me equivoqué contigo. Maldita sea. Estoy muy seguro que sabe algo. Y justo después de esa noche se transfirió de inmediato a otra universidad. Y entonces él no volvió a la escuela gracias a lo que tú le hiciste, amigo. Eso fue mi culpa. No puedo creerlo, Tequín. ¿Te enojaste y lo encerraste en la morgue? Por suerte, él no enmudeció. Sí, le hice un favor con eso. Así pudo analizar los cadáveres. Eso está claro. Luego decidió cambiarse de profesión. Decidió dejar la medicina para estudiar administración. Excelente. Oigan, en serio me gusta la amistad que tienen ustedes dos. Ellos seguramente saben todo acerca del otro, ¿verdad? Espero que no fuera así. ¿No es bueno saberlo todo, no es así? Sí, seguro que no. ¿Te sirvo más vino? Claro que sí, pero antes necesito ir al baño. Claro. Es la primera puerta a la derecha. No tardes. Es astuta. Ella pronto comenzará a hacer preguntas. Sí, lo sé. ¿ when? Sí. No. 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 ¿Lo encontraste? Sí, voy. Amigos, es una agradable noche, pero tengo una reunión mañana temprano y debo irme a casa. Ah, bueno, si tienes una reunión, voy a dejar que te vayas. Nos vemos luego. Fue muy bueno verte. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos luego. Gracias por venir. Me dio mucho gusto verte. Nos vemos. Hasta luego. Ya, por favor, deja de llamarme. Fijen, ¿dónde estás? Estoy preocupada. ¿Fue de nuevo ese hombre? Estoy preocupada por tu bienestar. Llámame. Mejor preocúpate por ti. Porque estás viviendo con tus dos peores enemigos. Quisiera que hubieras muerto en el accidente. Ay, por Allah. Es increíble que estés celosa de una mujer que necesita de mi ayuda. Y si algo malo llegara a sucederle a ese bebé... Oh, maldición. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su madre murió el año pasado. Vaya. Que Allah la tenga en su gloria. Amén. Lo más importante que tenemos ahora es el teléfono, ¿entiendes? Entrégamelo. ¿Y ahora qué? ¿No lo tienes? Ve a traerlo ya. Sí, eso no será posible. El teléfono se cayó en el auto y luego se perdió. ¿Qué dices? Dime dónde estás, Abit. Solo se perdió. No lo revisaste, ¿verdad? ¿Enterraste al sujeto sin revisarlo? Sí. No es cierto, maldición. Mamut tampoco lo revisó. Ve al lugar donde lo enterraron y tráeme ese teléfono. ¡Anda! ¡Buenos días! ¿Dónde estás? ¿Pequeño? ¿Dónde te metiste? ¡Ay, Allah! ¿A dónde habrás ido si estabas enfermo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Por casualidad no vio a un niño pequeño que tiene puesto un suéter gris? No, no lo he visto. Bueno, gracias. Que tenga buen día. Sí, buen día. ¿Dónde te has metido? Señorita, ¿usted pidió un taxi? Sí, sí, fui yo. ¿Qué sucede, Zabit? Vamos, necesitamos el teléfono, ve al ver. Debemos desenterrarlo. ¡Ah, esto no es real! Bueno, espérame, voy para allá. Está bien. ¡Maldición! Emergencias. Entrada. ¿Ali, yo pensaba que eras tequil. ¿Dónde está? Mi auto se averió y usé el suyo. ¿Y él qué hará? Hoy estará en su casa. Luego nos vemos. Nos vemos. Buenos días. Oiga, señora. ¿Usted no vio a un niño pequeño que tiene puesto un suéter gris? No, no lo he visto, señorita. No está bien, gracias. ¿Dónde estás? Estética. Muchachos, disculpen. ¿Vieron a un niño de cabello castaño que trae puesto un suéter gris y pantalón deportivo? No lo hemos visto. Ay, Ana, ¿dónde se pudo haber metido? ¡Pequeño! 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 Lo siento. Perdón. Perdón. ¡Ay, qué dolor! Llamando a Yulidea. ¡Suscríbete al canal! Estética Genicún Estética Genicún Estética Genicún En serio, ¿tú nunca le quitaste el teléfono? No, claro que no lo hice Y tú lo arrojaste a esa zanja sin revisarle los bolsillos Toma Zabit, nosotros lo enterramos en la parte más profunda, ¿no fue así? Fue aquí donde lo enterramos, Mamut Oye, Zabit ¿Lo tienen? No ¿Qué dices? ¡Demonio Zabit! ¡Búscalo! Señor, estaba frente a la puerta Y su nombre está en el sobre Sí, gracias Lo sacaron ¿Y quién pudo haberlo desenterrado? ¿La policía? No, no lo creo No lo sé Váyanse de ahí en este instante, ¿entendido? Está bien Vámonos ¿Qué pasa? Vámonos Cuidado Maldita sea Yulide Ya estoy en casa Dulide ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que toma mi mano al cerrar los ojos, me abraza. ¿De quién siento su respiración? Gracias por ver el video. Hospital de Beikos. Espero no estar imaginándote. Quiero que seas real. Me pediste recordar. Quiero recordar. Pero tengo miedo de hacerlo. Soy Juliette. No sé quién soy. No logro recordarlo. No logro recordar. No me pediste. No logro recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Después de que me desechaste como una basura, me llamas? ¿Ella tomó algo? No lo sé ¿Tenía algún malestar? No lo sé, solo vi que se desvaneció llegando al hospital Oiga, ¿y quién es usted? ¿A qué hora sucedió esto? Hace unos minutos ¿Su presión? Es baja ¿Hubo sangrado? Doctor, la logré sostener antes de que se cayera y se golpeara Solicité que le hagan un ultrasonido urgente Bien hecho, ¿y cómo se encuentra el bebé? ¿Cuál bebé? Llama a su esposo Lo haré ¿A quién? Al esposo de Yulide Oigan, pero su nombre no es Yulide Debe haber alguna confusión Señor, ¿puede esperar afuera? Salga ¿Qué le sucede a ella, enfermera? Dígamelo ya No lo retiré Vamos No puede estar aquí adentro Muchas gracias Ilmi La encontré Encontré a Gunung ¿Qué? ¿Y dónde está? ¿En el hospital? ¿Qué pasó? Sí comprendo Bueno, dime qué hospital es Oye, ¿qué pasa? No respondes mis llamadas Porque no quiero ¿Eh? Tú me desechaste No me interesa escuchar tus acusaciones ¿Acaso las cosas no salieron como esperabas? Pues cuánto lo lamento Ah Por cierto que tengas mucha suerte Oye ¡Fijen! ¡Fijen! Espera ¡Fijen! Oye, aún estoy molesto contigo Será mejor que no me provoques más Ya me desechaste ¿No es así? Aún cuando te quise ayudar Mira, sabes que siempre ignoré lo de Gunung Pero no lo volveré a hacer Porque ahora primero estoy yo No seré más una basura que echas a la calle No soy inconsciente ¿Escuchaste? Ya no te cubriré más Bueno, tranquilízate Hablaremos después ¿Gunul vino a verte? No sé, estuve en el salón Ella se volvió a escapar No creo Seguro algo pasó Dejó su teléfono y su bolso dentro de la casa Parece que salió apurada ¿A ti no te dijo si algo le sucedió? Bueno, me llamó ayer ¿Qué te dijo? ¿Comentó algo? ¿Dijo si tenía algún problema? Yo no le respondí Ignoré sus llamadas La ignoraste Creí que eras útil y... Sí, diga ¿Qué? ¿Dónde? Voy para allá ¿Qué sucedió? Está en el hospital Vete con cuidado Ella dijo que sintió un dolor Espero que esté bien el bebé Ayala ¿Por qué no he despertado, enfermera? Dígame qué relación tiene con Yulide Entiendan, la están confundiendo con otra persona La señora acaba de sufrir una amenaza de aborto Le pido que no levante la voz, por favor Además, su esposo ya no tarda en llegar Aló Oye ¿Ya llamaste al esposo? Le llamé hace un momento Pobre mujer Perdió la memoria E incluso ella podría perder a su bebé No sucederá Ya pasó la amenaza de aborto Le dimos un medicamento Que seguro la hará dormir durante algunas horas más descuida Me alegro O no Ya estoy aquí contigo Y ya no me iré En serio Estás bien, te encontré Ya nadie nos va a separar Diga ¿Encontró las fotografías, Hilmi? ¿Quién habla? Creo que es un hombre inteligente Si la policía encuentra estas fotografías Todos ustedes irán a prisión ¿Qué es lo que quieren? Deben alejarse de la señorita Gonul No le llamen No intenten contactarla Porque si ustedes deciden hacerlo Lo sabremos Y entonces haremos llegar estas fotografías a la policía Maldita sea ¿Qué pasa, Hilmi? Quienes mataron a Albert nos fotografiaron Sal de ahí de inmediato Si se enteran que ya la encontraste Vamos a tener problemas La acabo de encontrar No la voy a dejar aquí Si quieren que vengan a buscarme No te matarán, Yusuf ¿Entiende? Tienen fotografías de La noche en que Albert murió Si nos descubren, nos denunciarán Tú, yo, Sabit y Mamut Todos iremos a prisión No me importa lo que pase Aquí hay algo muy extraño Gonul tendrá un bebé Todos creen que se llama Yulide Y tiene un problema de memoria Bueno Solo investiga dónde vive Dame la información Y salí inmediato de ahí La noche en que la Fuiste tú Yusuf, debes salir de ese lugar ¿De quién acaba de entrar ahí? Él es el culpable No me importa No deben saber que la encontramos Primero hay que resolver el problema de las fotografías Nosotros ya estamos lejos Gonul está aquí conmigo, Irmi Yusuf, debes salir de ese lugar ¿Le dio medicamentos a mi esposa y después ella desapareció? ¿Quiere que crea eso? Señor, estoy igual de sorprendido Ella tuvo una amenaza de aborto Tal vez solo se fue a casa No fue así, creo que se la llevaron El efecto del medicamento dura varias horas Se la llevaron Se la llevaron ¿Nadie vio cuando salió de aquí? Señor, llamaré a la policía No llame a la policía Ella era su responsabilidad Deben encontrarla pronto Corregirán su error Y Si mi esposa no aparece Quiero ver los videos de seguridad del día de hoy Quiero verlos Tráigalos ahora mismo Malas noticias Las cámaras no funcionan ¿Cómo que no funcionan? ¿Está bromeando? ¿Un hospital como este? ¿Podría estar muriendo debido a una hemorragia interna? Cálmese, señor Ahmed Ese no es el caso Lo logramos controlar Ella y el bebé están fuera de peligro Doctor Si mi esposa muriera Lo pagaría muy caro ¿Arriesgas la vida de Gonul? Mamut Consígueme un doctor que vaya al taller Tiene que ser un ginecólogo No preguntes Solamente haz lo que te digo Los demandaré Tanto a usted como a este hospital Esto lo van a pagar muy caro Señor Ahmed A su esposa la trajo un hombre La estaba esperando Quizá ella se fue con él ¿De qué hombre habla? Bueno, señor, no sé quién era ¿Cómo que no lo sabe? ¿Por qué no le preguntó? Yo creí que usted lo conocía ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Julie lo vio? ¿Sabe de qué hablaron? ¿Cómo es él? Es un hombre común y corriente Quiero hacer una cita Soy Yilmi Jabuzhan El doctor es amigo mío Bueno, voy para allá Señor, aquí tiene el estudio de su esposa Le agradezco Toma esto Gracias Oye, ¿estás bien? Ali, me dijiste algo muy grave Y lo estoy asimilando Yo solo vine aquí para pensar tranquilamente ¿No le dijiste a nadie sobre este asunto? Si esto se sabe, será un desastre Y estoy muy segura Que se hará un escándalo nacional Oye, el Ale no se está viendo Debes tener cuidado con lo que hablas con ella Hace poco fui a verla A Gonul ¿Qué fue lo que sucedió con ella? En ese accidente Recibió un golpe que le afectó Lo peor es que ahora ella No recuerda quién era antes de lo que pasó Y mi hermano le dijo todas las mentiras que quiso Creo una nueva y maravillosa vida para ella Así es, así es Pero creo que no es un problema permanente Gonul podría recordarlo todo De quién está jugando con fuego Tengo que hacer algo Antes de que se sepa la verdad ¡Suscríbete! 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 Ahora tu cabello es diferente Estás muy delgada Estuviste tres meses viviendo con ese loco Debe ser horrible lo que has vivido Él es el culpable de todas nuestras desgracias Él te separó de mi lado Sé que es posible que te casaras con él Pero el bebé Es real Es suyo ¿Cómo pudo engañarte? ¡Suscríbete! 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 No permitiré que nos siga destruyendo No ha cambiado lo que siento por ti Aunque vivimos una pesadilla Vas a despertar Y entonces dejaremos todo atrás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.